Bienvenidos a Mentores, Asambleísta Nacional y Líder Provincial del Guayas por el Movimiento Político Suma. Hoy en Mentores, Héctor Yepes. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo analiza el ambiente democrático del país después de haber pasado por tres elecciones en el periodo de un año? Bueno, primero, nuevamente, agradecer la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en mi universidad, de la cual soy exalumno de la Facultad de Derecho. Yo recuerdo cuando estaba en estas aulas, hace ya más de 10 años que entré en el año 2004, ya 14 años, parece mentira cómo pasa el tiempo, cuando vino un Rafael Correa diciendo que había que sepultar a la partidocracia y la gran mayoría del Ecuador, sea en esas elecciones o luego cuando fue la constituyente, creyó en ese discurso. Yo no voté por él, pero sin duda había cosas que uno podía estar de acuerdo. Lamentablemente, a la vuelta de 10 años, Alianza País se convirtió en la partidocracia del siglo XXI. Creo yo que terminaron haciendo todo lo que criticaban en un principio. Y en este último año, lo que hemos visto es un gran deseo de cambio de la gente. No para volver a lo que había antes, sino para construir un futuro alejado de los extremos ideológicos, un futuro donde se privilegie tanto la inversión social para ayudar, sobre todo a quienes menos tienen, a los chicos, cientos de miles que hoy no tienen un cupo en la universidad pública, a gente que tiene que ir a esperar meses porque lo atiendan en una cita médica o que concluya obras como el Hospital de Mundo de Sinaí en mi distrito, que en este mes de febrero cumple 5 años desde que se firmó el contrato y ni siquiera tiene diseño para agua potable o para desechos sólidos. Que haya inversión social en eso, pero también que se apoya al sector privado, que genera 9 de cada 10 puestos de trabajo a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores, a nuestros comerciantes, que entre esos están la mitad de todos los trabajadores del Ecuador para sacar adelante a las familias. Ese gran anhelo de cambio que se expresó en las últimas elecciones, pienso yo que también se va a consolidar con un sí el próximo 4 de febrero en la consulta popular. Un sí que no es por Lenín Moreno, por Lazo, por Correa que dice no en cambio, sino por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestra comunidad. Un sí que no debe verse como una elección entre gobierno u oposición, o entre correístas y morenistas, sino como una oportunidad para progresar. Usted dijo una palabra muy importante, la gente está buscando el cambio. Entonces, ¿cómo analiza usted las tendencias del sí y el no en estas elecciones? Bueno, me parece que el voto del sí es el voto del cambio. No el cambio que propone tal o cual candidato. Nadie va a estar en la papeleta el 4 de febrero. Pero sí un cambio para cuidar a nuestros niños. Votar sí para que quienes abusan sexualmente de nuestros niños, y ahora yo lo entiendo más aún que soy papá de un bebé de dos meses, y uno entiende totalmente distinto esto cuando ya es padre, que quienes cometen abusos como el del colegio réplica Aguirre Abad puedan ser juzgados siempre. Que no se puedan blindar porque pasaron 10, 15 años y ya se escuden detrás de la figura de la prescripción. Que votemos sí para que los ladrones, si son sentenciados, no puedan ser candidatos. Esto yo digo es como una boleta de auxilio. Así como cuando uno saca una boleta de auxilio para que un agresor no se acerque. Esto es una boleta de auxilio para que los ladrones no se acerquen de nuevo a manejar la plata del pueblo, y ni siquiera pudiendo ser candidatos. Es un cambio también positivo. Votar sí para proteger el medio ambiente de la minería irresponsable. Proteger el Yasuní, que como las Galápagos es un tesoro natural que tenemos los ecuatorianos, es un símbolo nacional, votar sí también a reactivar la construcción. Uno de los grandes cambios que la gente quiere es un cambio para crear empleo. Y para eso es fundamental que tenga más trabajo nuestro albañil, nuestro carpintero, nuestro gafitero, electricista, evanista y muchos más, medio millón de ecuatorianos que trabajan en el sector de la construcción y que por la ley de plusvalía que hay que derogar, el sector se paralizó. Además es una ley donde pretenden que si la ganancia extraordinaria, entre comillas, por la venta de una casa es 10 mil dólares, el Estado se lleve 7 mil 500. Es una barbaridad, pues eso ya no es un impuesto. Eso es llevarse todo y dejarle algo al dueño de la casa. Eso sí, buenos para cobrar impuestos, pero cuando se trata de que la gente vaya a un centro de salud, no hay medicinas. Cuando van a una universidad pública, no hay cupos. Cuando el agricultor pide un crédito, no hay ni para caminos vecinales ni para riego. Después de todo lo que usted me ha dicho, ¿usted cree que el sí va a arrasar en la consulta o cree que va a estar peleado? Bueno, yo creo que sí. La mayoría de encuestas dan más o menos un 70-30 en todas las preguntas. La que menos tiene, si mal no recuerdo, el menor apoyo que tiene una pregunta en la encuesta, menos optimista es 68%, que igual estamos hablando de una cifra altísima. Pero ojo, no hay que dormirse. Y más que hacer campaña, como yo veo algunos que poco más ponen el logo del partido más grande que el sí, o la foto del que se quiere promocionar, va a irnos a ver para qué elección después más grande que el sí. Aquí se trata de explicarle a la ciudadanía cada una de las siete preguntas del pueblo. Eso no es bobo. Algunos políticos piensan que sí, luego se estrellan. Pero la gente es sabia a la hora de votar. Y lo que hay que hacer es explicar el contenido de las siete preguntas. Y nuevamente, el 4 de febrero no vas a votar ni por Lazo, ni por Lenín, ni por Correa, ni por Nebot, por Roda o como un callo. Vas a votar por siete preguntas y hay que votar por la familia de cada uno, por la comunidad de cada uno, si el sí, como yo creo, conviene a los intereses de la gente. ¿Por qué el movimiento SUMA apoya el sí? Porque es una oportunidad para progresar. Nuevamente, porque va a beneficiar a nuestros niños, a los albañiles que hoy no tienen trabajo, que se reactive la construcción, a que tengamos un Ecuador con más controles para evitar la corrupción y que no nos endeuden para robarse la plata de la gente. Pero ojo, el sí es solo un paso, nada más. No es una varita mágica que va a resolver todos los problemas. Yo votaré sí siete veces en la consulta, pero luego hay que exigirle al gobierno que no borre con el codo lo que se hace con la mano. Por ejemplo, está bien derogar la ley de plusvalía para que haya más construcción, pero el 26% de los empleados del país vienen del sector agropecuario. Entonces, hay que reactivar la cuenca del río Guayas, que es la zona de mayor producción agrícola del país. Hay que mejorar la una para que le pueda comprar a nuestro arrocero a precio oficial de 35.50. No hay que vender a 24 o 22 dólares la saca. Hay que controlar el contrabando. Hay que dar semillas para que pueda nuestro montuvio producir más por hectárea y competir con el agricultor de Perú o de Colombia. Es decir, hay que hacer una serie de cosas para que ese cambio que la gran mayoría espera sea una realidad. La consulta es un paso, pero hay que exigir también lo demás. Abogado, muchos opositores consideran que algunas preguntas de la consulta son de relleno y que deberían haber pasado por la asamblea. ¿Por qué usted considera que el pueblo es el que tiene que elegir el cambio? Eso suena lindo. Si la asamblea hiciera lo que tiene que hacer, pues a mí me da vergüenza ajena escuchar que algunos de Alianza País, que hace solo ocho meses tenían 100 de 137 asambleístas, es decir, una mayoría de más de dos tercios, en la asamblea dicen, ah, no, pero es que esto lo podemos hacer acá. ¿Y por qué no lo hicieron, pues? ¿Por qué no derogaron la tabla de consumo de drogas? ¿Por qué no cambiaron la ley de comunicación? ¿Por qué no cambiaron la ley de plusvalía? ¿Por qué no hicieron imprescriptibles los delitos sexuales contra los niños? Y ahora que uno le pregunta al pueblo parte de estos temas, otros como el de las drogas, para mí debió preguntarse, no se ha hecho, está bien, habrá que seguir presionando por otro camino. Pero ahora que se plantea, ah, no, 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 que el pueblo no decida, porque en la asamblea lo podemos hacer, lo que no les ha dado la gana de hacer, cuatro años del periodo anterior y ocho meses del periodo actual, eso me parece una burla. Por supuesto la asamblea deberá trabajar en función del sí que el 4 de febrero la gente va a dar, el pueblo, que es el jefe de quienes estamos en la asamblea, y el jefe del gobierno, y ahí habrá que acatar esa decisión, por supuesto tramitando las leyes que ejecuten lo resuelto por la ciudadanía. ¿Usted considera que deberían haber sido incluidos otros temas en la consulta popular, como usted ya mencionó, el de las drogas? Sí, de hecho, yo soy presidente de una comisión en la asamblea, donde estamos asambleistas de la oposición, la única de la oposición en la asamblea, y cuando se planteó la consulta, inmediatamente nos reunimos de varios partidos, Suma, Creo, Pachacuti, la izquierda democrática, social cristiana, y llegamos a un consenso de plantearle temas al presidente. El primer hito fue pregúntele a la gente si está de acuerdo o no con la tabla de consumo de drogas. Yo estoy seguro que el 90% más de los ecuatorianos estarían a favor de eliminar esa tabla. Casi todos lo planteamos en la campaña. Yo hace pocas semanas estaba en el empalme visitando cuatro centros de rehabilitación, donde uno ve que es la gente solita, la iniciativa privada, que ayuda a los consumidores. En cambio, el Estado brilla por su ausencia. Entonces, por supuesto que hay que no solo eliminar la tabla de consumo, sino prevenir y tratar al consumidor. Y si el gobierno y la asamblea no lo hacen porque Alianza País bloquea este tipo de iniciativas, preguntémosle a la gente. Sobre la pregunta número uno, ¿por qué es importante que los acusados por corrupción no regresen al país? ¿Usted qué opina acerca de eso? Me parece que eso cae por su peso, ¿no? Yo no sé quién se puede oponer a eso, salvo que sea corrupto o uno mismo ladrón. Yo entiendo que el señor Jorge Glass vaya a votar que no a esa pregunta, porque capaz él quiere ser candidato de nuevo. Él ha sido sentenciado ya por corrupción. Lo que plantea esa pregunta es que si Glass se ratifica su condena, en última instancia, siguiendo un debido proceso, Glass no puede venir a ser prefecto del Guayaquil, o alcalde de Guayaquil, o querer ser mañana presidente del Ecuador, imagínense, pues ya, qué miedo. Entonces, es algo que cae por su peso. Quien ya defraudó al pueblo, le robó la plata que falta para caminos vecinales, para cupos en la universidad, para un proyecto que yo he planteado de crédito estudiantil, sin intereses, como lo hace Colombia, como una especie de subsidio para mejorar el acceso a la educación. Quien ya se robó esa plata no pueda volver, pues, a estar en un cargo de elección popular para seguir robando. Hemos pasado por un periodo en el que se han descubierto muchos actos de corrupción, en el que miembros del Consejo de Participación Ciudadana se han involucrado, pero de manera indirecta. En caso de ganar el no, ¿qué sucedería? ¿Habría una ruptura entre el Consejo de Participación Ciudadana y el gobierno? A ver, para mí lo ideal habría sido eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Como para mí lo ideal habría sido que se pregunte sobre la ley de comunicación, sobre la tabla de consumo de drogas. Pero lo que se plantea, y el presidente es quien tiene la decisión, según la Constitución, es un consejo distinto al actual, donde transitoriamente se nombre por ternas entre el Ejecutivo y la Asamblea, como ocurre en la gran mayoría de democracias en el mundo entero, y que luego el Consejo Definitivo sea elegido por el pueblo en las urnas. Y eso me parece mejor de lo que hay hoy. Yo no sé cómo alguien puede defender lo que tenemos hoy, el ratón cuidando el queso, la fiscalización, un perro que se persigue su propia cola, y el resultado está ahí, pues, que nos han endeudado para robarse la plata. Y hoy, Lenín Moreno nos sigue endeudando a un ritmo de más de mil millones de dólares al mes. Pero, claro, bueno, fuera que más deuda, pero por lo menos bajen los impuestos a la gente, para que baje el costo de la vida. No, 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 más deuda, más impuestos, más gastos, y lamentablemente mucha de esa plata termina en la corrupción. En caso de ganar el CID, muchos opositores señalan que Lenín Moreno elegiría su ternas y va a ser electa por la Asamblea, pero muchos opositores también destacan que le daría mucho poder al gobierno. ¿Cómo garantizaría la transparencia? A ver, primero eso es lo que dicen los correístas, que a mí me da risa, pues, el nivel de sangre en la cara, pues, ¿no?, que quienes manejaban, hacían y deshacían de todo el Estado. Los últimos 10 años ahora acusan que se van a tomar todos los poderes, ¿no? Eso realmente me parece una doble moral, un doble discurso impresentable. Pero más allá de eso, si tuvieran razón, habría que votar que no, porque que lo haya hecho Correa no quiere decir que está bien que lo hiciera Lenín. Pero lo que se plantea en el Consejo Nuevo no es eso, sino ternas donde hay un contrapeso, se elija de manera democrática a estas autoridades, pero, por supuesto, va a haber que estar vigilante. Esto no es un cheque en blanco, vamos a tener que estar muy pendientes de que los nombres que se envíen no obedezcan a ningún partido, ni Alianza País, ni tampoco a Suma, Creo, Social Cristiano, Pachacuti, pues, no se trata aquí de cambio de manos, no solo de cambio de manos de Correa a Lenín, tampoco de Correa o de Alianza País a la oposición. No se trata de esto, que sean ciudadanos independientes, imparciales, que se deban al pueblo y que defiendan el bolsillo de la gente, no reciban órdenes de ningún partido político. Sobre la alternabilidad en el poder, en caso de ganar el sí, ¿qué beneficios le traería el Ecuador en la rotación de líderes? Bueno, me parece que es sano en toda democracia que haya recambio generacional. Pepe Mujica lo decía, la reelección indefinida es monárquica, que algunos ya poco más parecen que quieren reelección hereditaria, pues solo les falta eso, que ya pidan que se hereden los puestos también, ya para estar ellos y su descendencia eternamente. Yo no entiendo por qué tanta misión de poder. A mí me parece correcto que haya alternancia en todos los puestos, desde la presidencia de la República hasta la más pequeña de las juntas parroquiales, quienes estamos en la asamblea. Y no se trata de dedicarle esta pregunta al expresidente Rafael Correa. Si Lenín Moreno quisiera reelegirse el 2021, tiene derecho una vez. Yo pienso que no tendría chance si sigue la economía. Sí, pero digamos que el pueblo le da el voto. Luego no va a venir el 2025 a decir, ahora sí, me gustó seguir aquí dialogando, me voy a quedar 10 años más. También estaría mal. O si lo hiciera Guillermo Lazo, o Cintia Viteri, o Paco Moncayo, cualquier candidato del gusto que uno quiera. Esto no se trata de personas, sino de principios. Muchos opositores consideran que es antidemocrático, porque el pueblo, si un funcionario ejerce una buena función, valga la redundancia, ellos tienen el derecho a ser reelegidos, porque confían en ellos. Eso suena bonito en Alicia en el País de las Maravillas, pero la realidad es que aquí en el Ecuador y en buena parte de América Latina, cuando una autoridad que está en el cargo se puede reelegir indefinidamente, utiliza en la práctica todo el aparato de un municipio, una prefectura, el gobierno central a su favor. Entonces eso genera un ventajismo que impide a gente nueva poder competir en igualdad de condiciones. Y al final del día es el derecho de la ciudadanía el que se afecta, porque no puede elegir en condiciones iguales distintas visiones. Eso no quita que un proyecto político pueda continuar. Mira el caso de Uruguay. Pepe Mujica, un hombre de izquierda que yo admiro en lo personal por su coherencia, porque él sí practica lo que predica. Él dice la reelección indefinida es monárquica. Y ojo, él no se lanzó a la reelección en Uruguay, pero ganó Tabaré Vázquez, que es de su mismo partido. Continúa la misma línea, pero sin pensar que una persona es insustituible o nos vamos aquí todos a morir porque alguien salió de la presidencia o de una alcaldía. Sobre la explotación del Yasuní, ¿existe un plan de acción para reparar los daños ambientales? Lamentablemente no. Nosotros, incluso desde la comisión que yo presido en la asamblea, que le llamamos la Comisión del Pueblo de Participación Ciudadana, hemos hecho un pedido de información al ministro de Hidrocarburos, porque él dijo que había información de pueblos no contactados durante el periodo anterior. Y esa información nunca se ha revelado al país. Ya nosotros lo hemos pedido. Vamos a ver qué presenta. Ojo, en el caso de la consulta popular me parece positivo votar sí a reducir el área de explotación. Nuevamente el Yasuní es un tesoro nacional, al igual que las Galápagos. Yo creo que a ningún ecuatoriano le gustaría que mañana, porque se descubre un metal precioso en las Islas Galápagos, quieran destruir uno de los grandes patrimonios naturales y turísticos que tiene el Ecuador. El Yasuní, en vez de pensar en la riqueza petrolera, pensemos en la riqueza de biodiversidad, de investigación científica, de ecoturismo que podría generar. Se trata de cambiar la óptica, ya no depender solo del petróleo, de la minería, sino explotar, aprovechar esa riqueza natural maravillosa que Dios nos ha dado y lamentablemente los gobiernos poco han sabido aprovechar. No solo este, no solo Alianza País que lleva 11 años, sino también los anteriores. ¿Va a haber un plan de acción para reponer los recursos económicos que dejarán de ingresar debido a que ya no se va a explotar esa área del Yasuní? No hemos visto un plan del gobierno, seguramente a raíz del resultado de la consulta tendrán que manifestar cuál es el impacto económico de la decisión y cómo se va a cubrir, si es que existe, porque puede ser que simplemente no sea necesario explotar el área adicional, eso el gobierno deberá precisarlo. ¿Cuál es su sentir sobre la población en la campaña? ¿Se inclinarán más por el sí o por el no? Yo creo que la gran mayoría de la gente va a votar sí, porque son cosas que caen por su peso, más allá de que a uno le pueda gustar o no el gobierno, o dentro de Alianza País a uno le guste Lenín, a otro le guste Correa, yo creo que si uno le pregunta, oye, ¿estás de acuerdo en que hay que juzgar siempre a los violadores de niños? La respuesta es sí, yo estaba el día de ayer en un debate con asambleístas que defendían el no y uno decía que en la pregunta de los niños, como es tan delicada ahí, dejamos en libertad a la militancia, o sea, ¿estás dejando en libertad para votar no a juzgar cuando sea a los violadores de niños? O sea, podemos caer tan bajo que por politiquería vamos a comprometer la integridad física y sexual de nuestros niños, de nuestros jóvenes, porque no me gusta Lenín Moreno o porque yo quiero pelear tal espacio de poder, eso me parece inhumano, me parece ya bajezas de la política que deberíamos, ojalá en el tiempo y con nuevas generaciones, también superar. Son muchos los jóvenes los que votarán en estas elecciones, incluso muchos estarán en mesa. ¿Qué mensaje les puede dar? Que votemos por el futuro, que no nos dejemos llevar por lo que diga tal o cual persona, sino que reflexionemos cada uno, en nuestra casa, con nuestros amigos, en el barrio, sobre el contenido de las preguntas. Si están de acuerdo con mis razones y argumentos, voten sí, si no, voten como les parezca. Pero aquí lo importante es que este sea un gran ejercicio de reflexión familiar, comunitaria y que el 4 de febrero votemos a conciencia, sobre todo quienes somos jóvenes, yo tengo 31 años y más jóvenes que yo pensando en el futuro que queremos como Ecuador, como Guayaquil, como provincia del Guayas, como familia. Gracias por su tiempo Héctor. Muchísimas gracias. Hoy en Mentores nos acompañó Héctor Yepes, analizando la consulta popular.